Y, ¿dónde está Gabriel? Ahora no habrá traducción simultánea, habrá traducción correlativa. Ah, vale. Pues Gabriel nos hará el favor de hacernos la traducción correlativa. Bueno, gracias por estar. Es bastante agradable que estuviste en ese gran número, tan tarde. Realmente disfruté esta conferencia y es un trabajo difícil de poner un punto de fin a esta buena noche. Muchas gracias a todos los que se han quedado, se sabe que es tarde y que es viernes y que muchas veces quieren ir a casa y que ha estado muy interesante todas las charlas en las que estuvo participando y que, bueno, ahora va a presentar un poco... ¿Qué pongo hoy? Yo intento mantenerlo tan corto como posible y inspirar a los Estados Unidos lo mejor posible. Somos una compañía arquitectura muy pequeña en Slovakia, en un clima caldo que también está caliente en el mes, así que será diferente de aquí. La idea es hacer una pequeña charla que sea un poco inspiradora sobre los conceptos que lo mueven a él como diseñador, arquitecto. Es de un despacho muy pequeño en Slovakia, donde hace mucho frío en invierno y a la vez hace mucho frío, mucho calor en verano. Y, bueno, trabaja un poco con ese cambio de clima. Bueno, la diapositiva anterior decía Houston, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema y tal vez no sea solo un problema, tal vez tengamos muchos problemas en el mundo en el que estamos. Hace un par de semanas salió la noticia de que en la atmósfera o en el aire en el que respiramos todos llegamos a las 400 partículas por millón de CO2 y es un problema. Un poco este gráfico muestra el consumo energético a nivel mundial, que cada vez es más alto y es más alto. Y, bueno, hay un listado de todos los países del mundo, de los que más van consumiendo hasta los que menos. Y los que los países en vías de desarrollo empezarán a consumir tanto como los países desarrollados consumimos ahora mismo. Europa utiliza el doble energía que es capaz de producir. Cuando miramos un poco el petróleo que tenemos almacenado a nivel mundial, estamos en un pico en este momento. Y lo importante es entender que si lo ponemos en perspectiva, es realmente una pequeña caída y causa mucha daño. Si miramos esto en perspectiva, nos damos cuenta que es un momento de pico que parece pequeño pero que va a causar mucho daño. El problema de energía puede ser resuelto muy fácilmente porque recibimos 7500 veces más energía del Sol de la que necesitamos, lo que pasa es que no sabemos cómo utilizarla de momento. Bueno, lo que acabo de decir es que no sabemos cómo utilizarla en este momento. Estamos en un momento crucial para saber cómo utilizar bien las energías renovables de forma pasiva y bajar así de esta manera los picos de consumo energético que tenemos. Una casa pasiva trabaja de esta manera. Una casa pasiva trabaja de esta manera. Cuando hay un pico de consumo energético, aprovecha la energía interior para no tener picos, sino que reutiliza la energía que tiene. Y se utiliza técnicas pasivas de energía solar para calentar la casa en invierno, por ejemplo. El otro problema que tenemos a nivel global es el tema de los materiales tóxicos que existen. Todos los materiales en los que estamos viviendo constantemente son materiales que en mayor o menor medida son tóxicos. Estamos viviendo en un mundo en el que se produce cradal para calentar la casa. Todo lo que produjo desaparece en algún lugar. Esta diapositiva lo que quiere decir es que estamos viviendo en un mundo hoy que va, el concepto de credit to credit es un concepto, este es como un cambio, el concepto credit to credit sería como de la cuna o del origen a la muerte o a la tumba, ¿no? Si vamos destrozando los recursos naturales. Él ve esto como un problema mucho más grave que la crisis energética, el problema del deterioro del medio ambiente y de que estamos destruyendo el planeta. El problema de la energía no es un problema, está básicamente en que no sabemos cómo utilizar la energía que recibimos del sol o de otros medios, pero ya lo aprenderemos. El tema es cuidar el medio ambiente. Hace cincuenta años sólo existían, en el año mil novecientos sólo existían cincuenta materiales para construir. En el año dos mil cien años después existen cincuenta mil sustancias para construir edificios, sustancias o materiales. Sólo el cuarenta y tres por ciento de estas cincuenta mil fueron testeadas sobre tóxicos. Y el cincuenta y siete por ciento restante no sabemos qué tipo de sustancias son. Ese es el medio ambiente en el que vivimos hoy. Bueno, esto es en donde estamos viviendo, digamos. Muchos de los materiales que hay aquí son de estos. Pero en la naturaleza no tenemos este problema. En la naturaleza podemos producir en abundancia y sin destruir nuestro medio ambiente. En la naturaleza no tenemos este problema porque la naturaleza es abundante y todo lo que produce es en abundancia. Es un árbol, un cerezo que produce muchísimas flores, semillas y seguramente alguna de esas semillas vuelva a ser otro árbol de cerezas. Las flores o las semillas que tiene el árbol no son solo bonitas, sino que también luego sirven como fertilizante para que el árbol siga creciendo. Esto es en un ciclo biológico, o si producamos productos técnicos, tenemos que encontrar ciclos tecnológicos. Aquí lo que se quiere explicar un poco es que, digamos, el árbol, como ya se explicó creo que en una ponencia anterior, tiene un ciclo de autoreciclaje. Biológicamente el reciclaje está ordenado y tal. Tenemos que encontrar la posibilidad de hacer que el círculo tecnológico también sea reciclable. Si queremos producir cosas para el futuro, tenemos que saber dividir bien qué cosas están en el ciclo biológico y qué cosas están en el ciclo tecnológico. Creo que Cradle to Cradle es un concepto que tiene mucho futuro. Es un concepto de que todo vuelve al origen. Todo se recicla y se vuelve a poder utilizar de alguna manera. Actualmente muy pocos productos en el mundo se producen bajo este concepto. Y es una tarea muy difícil mover este concepto a la construcción de edificios. Por un lado, el tema de la crisis energética y mirar en los materiales que se van a utilizar para construir es un tema muy importante. Una alternativa que él utiliza para poder construir edificios naturalmente es utilizar madera, utilizar paja, utilizar arcilla, que son abundantes y que son no tóxicos. La madera se usa como elemento estructural, la paja como elemento aislante y la arcilla como elemento creativo. No solo hay esto, hay lana de oveja, hay cáñamo, hay muchísimos otros materiales que se pueden utilizar. Muchos hay en la naturaleza que podemos utilizar para construir. Para mí, los materiales naturales hacen una sociedad saludable y sostenible posible. Con el uso de materiales naturales es posible una sociedad de consumo saludable y sostenible. Si consideramos que nuestra sociedad de consumo, en el sistema en el que estamos, puede llegar a desaparecer, debemos repensarla de alguna manera. Todos queremos consumir o necesitamos consumir cosas, lo único que debemos hacerlo es en el sentido correcto. Hemos hecho esto con un ejemplo muy sencillo. Hemos tratado de marcar dos cosas, la casa de paso, que utiliza muy pequeña energía, y los materiales naturales. Lo que trata de hacer en su despacho es utilizar el concepto de casa pasiva con materiales naturales. Esta es una de las primeras casas pasivas que se construyó en 1991 en Alemania, que sigue estando en pie, y su creador, el doctor, no lo sé decir el nombre, sigue aquí. Quiere contar una pequeña anécdota respecto de una expedición que se hizo al Polo Norte en el año 1896, donde, bueno, ahora la relataremos. Si sabes que vas a ir al Polo Norte en el año 1896, estás por seguro que hará mucho frío, entonces tienes que hacer algo para poder sobrevivir en ese clima cuando vayas por ahí. La línea azul indica donde el barco se quedó congelado en bloques de hielo en el mar y se iba moviendo porque esos bloques se iban moviendo con las mareas por el mar. No nos gustaría a ninguno de nosotros estar congelados en un bote de estas características en el medio del mar del norte. Entonces él lo que hizo fue escribir en su diario de bitácora cómo diseñó y aisló este bote para no pasar frío. Los lados del barco fueron forrados con fieltro alquitranado, luego había un espacio con corcho acolchado, luego un panelado con una gruesa capa de fieltro. Después una capa de linoleo que daba la hermeticidad final. Como última capa de todo el revestimiento interior estaba el linoleo. El techo del salón y las cabinas tenía un grosor total de unas 15 pulgadas, aproximadamente 38 centímetros de aislamiento. El tragaluz, que era lo más expuesto al frío, estaba protegido por tres paneles de cristal, uno dentro del otro en diferentes orientaciones. El frán, que era el nombre del barco, era una cómoda morada. Si el termómetro se encontraba a más 22 grados o a menos 22, no teníamos ni siquiera fuego en el interior. La ventilación era excelente, ya que habíamos improvisado una vela del barco que nos enviaba aire frío hacia el exterior, a través de un pequeño ventilador. En ningún momento encendimos la chimenea, estoy pensando en tirarla. Algo así, dice. ¿Vale? Porque era algo que le molestaba. Básicamente lo que este señor hizo en 1896 fue crear una casa pasiva dentro del barco con un excelente aislamiento con materiales naturales y que se calentaba por el calor humano de las personas que estaban dentro de este barco. Y tenía también triple cristal, que es uno de los conceptos que tiene el Passive House. Todo esto fue hecho hace 100 años con materiales naturales. Esto se hizo hace más de 100 años con materiales 100% naturales. Debería ser posible hacer lo mismo hoy con los mismos materiales. El concepto del Passive House es muy simple. Es una envolvente térmica perfecta. El concepto de casa pasiva es muy simple. Es una envolvente térmica perfecta. Tiene muy buenas ventajas que permiten más calor que fuera. Buenas carpinterías que mantengan mejor la temperatura interior que la exterior. al menos en climas fríos. Lo mismo, bueno, incluso en climas muy fríos. There you have ventilation with heat recovery. Una buena ventilación con un intercambiador de calor. Porque tienes una casa que está herméticamente aislada y sellada. Y no tiene que existir ningún tipo de puente térmico. Esto significa que en una casa con estas características tú las puedes calentar con 50 velas pequeñas que generan unos 1500 vatios. Es una casa muy romántica. Es una casa muy romántica. Para mí, es bastante claro que el estado de la arte es un edificio de alto rendimiento construido con materiales naturales. Si podemos combinar estos dos juntos, eso es lo que tenemos que lograr. Si logramos diseñar y construir edificios de alto rendimiento, construidos con materiales 100% naturales, es lo que necesitamos para aportar algo a la situación actual. Estamos haciendo eso en el momento con estos paneles de arroz. Y hemos desarrollado un sistema de estrellas aéreo, combinado con las bordas de fibra de oro, como lo vimos antes. Vion está diciendo que él trabaja mucho con los paneles prefabricados de paja. Y bueno, él ha diseñado la posibilidad de que estas casas sean pasivas con la barrera de estanqueidad y la colocación en la cara exterior y la fibra de madera. Sé que la primera pregunta que va a venir va a ser acerca de la estrellas y la ventilación. Una de las primeras preguntas que suele pasar es por qué la hermeticidad y la ventilación. Eso necesitaríamos otra media hora aparte para poder explicarlo. Hay muchas buenas razones por las que se hace esto de la hermeticidad y la ventilación. Y hay muchos malos entendidos respecto de por qué se hace. Tiene diseñados y construidos muchísimos edificios con paja, arcilla y madera. Con muy alto nivel de acabados de muy alta calidad con madera. Y también con muy hermosos plásticos de paja. Con muy hermosos plásticos de paja. Es un ejemplo de un interior de una casa, excepto la madera del tejado o del forjado o del suelo. Se ve arcilla, detrás de arcilla hay paja y hay una pequeña estufa. Calentar un poco esta estufa una vez al día es suficiente para mantener la casa. Cuando el sol está en la ventana y menos de 10 fuera, incluso el fuego en la estufa no es necesario. Perdón, repite antes. No, antes dijiste el sol. Solamente con el sol en verano se calienta y se mantiene bien la casa. Y en invierno prácticamente no es necesario encender la estufa. Es básicamente decorativa. Es una casa de unos 130 metros cuadrados. Y no tiene ningún otro calentamiento. Tiene solo este horno y funciona para todo el edificio. El único sistema de calentamiento que tiene es este horno que prácticamente no se enciende. Es un concepto como si tuvieras un recipiente tipo un termo que si se calienta en un punto, termina de calentar a todo el termo por igual en todos los extremos. Solo se usaron un metro cúbico y medio de hormigón para la cimentación. Si quitamos el cristal y el aluminio que se utilizaron en las ventanas, podemos poner toda la casa en un composto en el final de la vida. Cuando acabe la vida útil de esta casa podríamos ponerla toda en el compostador para que se recicle. Ese es el resultado óptimo o el mejor test para saber que tenemos un buen edificio. Los edificios no es necesario que vivan para siempre si la naturaleza puede asimilarlos. Nuestro sistema o nuestro tipo de vida es constante cambio y dice que no conoce a ninguna persona joven que le gustaría vivir exactamente como viven sus padres, por ejemplo. Es por eso que necesitamos un sistema que sea adaptable, flexible y que se adapte a los ciclos naturales. Tenemos un poco más de fotos de casas similares. Otro tipo de casas bajo el concepto de las masivas. La mayoría de las casas que diseñan son diferentes en función a la petición del cliente o a la zona geográfica. Ellos no imponen ningún tipo de diseño al cliente. Este es un tipo de casa muy tradicional de las montañas, pero construida como casa pasiva con materiales naturales. Esta casa es una casa mucho más contemporánea y moderna que está en Austria o un diseño más contemporáneo. Algo un poco más contemporáneo. Y, solo para terminar, este es nuestro oficio. Este es un diseño de Germán Minka. Sí, es un diseño de bale, un edificio experimental, intentando encontrar lo que es posible hacer con estos materiales. Esta última foto es el despacho de Queraterra, su despacho, que está a cien kilómetros de Bratislava, en Eslovaquia. Es un proyecto experimental que se hizo con Germán Minka. Es un domo hecho con balas de paja. La última foto. Una otra cosa. La tradición, para mí, es entender y trabajar con las reglas de la naturaleza inherente, usando tecnologías contemporáneas y materiales locales. Estamos creando las tradiciones de mañana. El concepto de tradición para Björn es entender y trabajar con las reglas inherentes a la naturaleza, utilizando tecnologías contemporáneas y materiales locales. Y el concepto de tradición para él es que nosotros, actualmente, estamos creando la tradición del mañana. Creo que ha habido tantas conversaciones de conversación esta noche, hablando de cómo esto es posible. Como pueden ver, es decir, es decir, por favor, vuelve a volver. Vamos a cuidar de nuestro mundo juntos. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues entonces, muchas gracias. It's too late for questions, I think. Pues gracias. Pues vamos a proceder a la clausura del Congreso. Y le voy a pedir a Luis Comerón, el decano del colegio, que venga, como es su tradición en la casa, clausurar los actos que hacemos. Bueno. Y os quiero agradecer a todos los que habéis aguantado hasta ahora. Espero que la sesión haya sido, bueno, los dos días hayan sido interesantes. Os quería explicar una pequeña anécdota. Hace dos años, cuando hicimos el anterior Congreso, yo no sé si queda todavía alguien afectado por síndrome química múltiple o por hiper-electrosensibilidad, pero incluso los que somos más o menos normales, digamos, que todos somos muy relativamente, acabamos aquí un poco con la cabeza embotada, ¿no? Es que resulta que este edificio tiene ya más de 50 años. La climatización que existe pues tiene 30, me parece, y las condiciones no son óptimas. No sé cómo estás tú, pero bueno, nosotros debemos estar un poco embotados. Y le pedí al decano que a ver si el colegio, a pesar de la época de vacas flacas, se hace un esfuerzo para arreglar esta climatización de esta sala. De momento, lo que es cierto es que es verdad que estamos en vacas flacas y, por lo tanto, es difícil sacar presupuestos, dinero de algún sitio. Pero es cierto, como os habéis fijado, que el edificio está rodeado de andamios. Es decir, han empezado las obras de la fachada. Sí que van en la línea de lo que hemos estado hablando aquí estos días. Es decir, ayer estábamos hablando del amianto. No sé si sabéis que este edificio tenía una fachada, la parte opaca de amianto, que se ha sacado. Ahora se está en el tema de la eficiencia energética. Se está haciendo una fachada nueva que será con placas fotovoltaicas. Y, bueno, le vuelvo a pedir a ver si el tema de la climatización, a ver qué pasa. Bien. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. También era tradición y me hubiese gustado poder haberos dado la bienvenida a la Casa de los Arquitectos y la Arquitectura en Barcelona, como no lo pude hacer por cuestión de agenda. Lo hago ahora, aunque sea un poco tarde. Estamos intentando cumplir con el compromiso de hace dos años. Hemos empezado por la fachada, por el amianto, por buscar y plantear una fachada que tenga la capacidad no solo de ser una buena fachada, sino de conseguir que el edificio en su conjunto sea un edificio globalmente racionalizado en términos de energía. Y, por lo tanto, el cambio del aire acondicionado está en ese paquete. Ahora, conjuntamente con la fachada, estamos planteando el anteproyecto o la definición de un nuevo sistema no solo de aire acondicionado, sino de un nuevo sistema energético. Y espero que dentro de dos años, si no esté terminado, podamos ya explicar que está en fase de realización del proyecto de cambio. Para despediros, querría agradeceros a todos, no solo el trabajo hecho durante estos días y las aportaciones, sino la perspectiva que genera en esta casa y la perspectiva que genera en el conjunto de arquitectos y en el conjunto de todos aquellos que estamos involucrados en construir mejores entornos. Seguramente, el problema no es tanto de materiales, de técnicas, de pasado, de futuro, de tecnología o no tecnología, sino de objetivos. Hay un muy conocido proverbio africano que dice aquello de que cuando los dioses quieren castigar realmente a alguien, lo que hacen es concederle todos sus sueños o le permiten conseguir todos sus objetivos. Y, seguramente, algo de eso nos ha estado pasando. En los últimos siglos, prácticamente, la tecnología, y no solo la tecnología en sí mismo, sino la extraordinaria velocidad de cambio y de evolución de la tecnología, nos ha llevado, por un lado, a centrarnos en ella y a, prácticamente, en muchos casos, hacer que la tecnología de un medio se haya convertido casi en un fin en sí mismo. A veces, a la hora de hacer un proyecto, es casi tan objetivo cumplir con el código técnico como cualquier otra cosa. Incluso, se puede sustituir y entender que el cumplimiento del código técnico te garantiza el resto de objetivos, cuando no es así, cuando es un mero medio en sí mismo. Y no solo eso, sino que también la tecnología, sobre todo en los últimos 50 años, ha propiciado, seguramente, la sustitución del deseo de necesidades reales por, cada vez, deseos de sueños cada vez más imposibles. Y la arquitectura, en buena medida, se ha orientado a eso, a resolver problemas tecnológicos y a construir espacios soñados más que espacios reales. En ese sentido, permitidme una anécdota, porque el otro día la estábamos repasando con una amiga, Julia Schultz, arquitecta, hizo un magnífico reportaje y ha hecho un magnífico mapa de operaciones de la época del boom inmobiliario que han quedado desiertas, de urbanizaciones desiertas. Y, además, no solo las ha fotografiado, las ha cartografiado y las ha relatado, sino que también ha documentado las estrategias comerciales de cada una de ellas. Hay una, de hecho, todas son espectaculares, todas las debes conocer, hay una, bueno, hay muchas increíbles, pero una de ellas proponía una urbanización alrededor de algo tan impropio para vivir alrededor de ello como una pista de aterrizaje. Y ese era, precisamente, su reclamo. Y el eslogan publicitario rezaba, si has conseguido el éxito, te mereces poder llegar en avioneta a tu casa. Ese ejemplo llevado al paroxismo probablemente refleja bastante de lo que nos ha pasado en estos tiempos. Hemos puesto como objetivo, o se ha apropiado de nuestros objetivos probablemente el cambio tecnológico, las tecnologías, y, además, las hemos usado para construir extraños sueños y no para ajustarse a la realidad. En ese sentido, y eso es una conversación que hemos tenido alguna vez con Toni, seguramente la primera gran vuelta a la realidad ha sido eso que hemos llamado la sostenibilidad. Es decir, volver a colocar en el centro de nuestros objetivos algo tan obvio como el planeta, el mundo, la realidad. Y, seguramente, volver a situar la salud es el segundo paso, en el sentido de que vuelve a situarnos como objetivo no la realidad en sentido global, en sentido planetario, digamos, visto como sociedad en su conjunto, sino que es volver a colocar a la persona, a la salud de la persona, a la realidad, a la realidad, a aquello que es real de la persona, que es, normalmente, la realidad de vivir saludablemente. Esa vuelta a situar como objetivos el mundo, la naturaleza en su realidad y la persona en tanto que salud, es, seguramente, aquello que necesitamos para reconstruir nuestra profesión y, a partir de esos objetivos, queremos aprovechar todo eso que habéis estado viendo y el conjunto de viejas, nuevas tecnologías, técnicas antiguas, técnicas modernas, para volver a dar sentido a nuestro trabajo. Y es en ese sentido que querría expresar el agradecimiento del colegio, insisto, a todos vosotros por haber participado en este congreso y a los organizadores. A Toni, que, sin ser, como decía, ningún cargo específico, sigue siendo, sigue estando, ejerciendo de padre, en algún sentido, de muchas de estas iniciativas. A Elizabeth Silvestre, a Nuria Pedrals, a Sonia Hernández Montaña y a las organizaciones en las que están encuadradas, al BAM, a AUS y a GEA. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haber hecho este trabajo, por haber compartido ese conocimiento y por habernos ayudado a ir resituando esos objetivos legítimos, esos objetivos necesarios, como objetivo del trabajo, no solo de los que habéis estado en este congreso, sino del conjunto del colectivo de arquitectos. Muchas gracias. Pues adiós, y hasta de aquí dos años, que espero que nos volvamos a encontrar en el cuarto congreso. Gracias.